Ok, y Gregorio, no sé si nos puedas compartir tu audio o decirme por el chat. Ah, ok, me dice que apenas está empezando en OJS3. Ok, pues bueno, ya empecé a compartir mi pantalla, me pueden indicar por favor cuando la vean. Ahí se está cargando la presentación. Ok. Yo estoy en la página de PKKP School, ¿sí la ven? Sí. Ok, pues bueno, les cuento un poquito, bueno para quien no sabe cómo funciona PKKP School. PKKP School es una página creada precisamente porque PKKP, que son los creadores del OJS. Esta página lo que nos ayuda es nos ofrece cursos donde nosotros nos podemos certificar en las diferentes plataformas que ofrece PKKP. Una de ellas es el OJS, ¿no? En este caso ustedes tienen el interés de certificarse en OJS3, en específico en el flujo del trabajo editorial. Nosotros, ustedes que van a poder encontrar aquí en PKKP School, pues bueno, son cursos que están abiertos, todas las temáticas, todos los cursos que ahorita ustedes van a poder ver, están abiertos al usuario, que se, bueno, obviamente se tienen que registrar previamente, pero son los temas, los módulos, los videos y todo el material que ustedes van a poder ver ahí, lo pueden consultar de manera gratuita. La intención de la certificación es que ustedes puedan obtener el documento que emite PKKP School, donde avala que ustedes han tomado estos cursos y, bueno, ya cumplieron con todas las actividades y demás. El curso lo que tiene es que precisamente la gran ventaja es que pueden acceder a todo el material, que en específico este curso de lujo de trabajo editorial ya tiene algunos, los videos sobre todo que muestran ahí ya están traducidos al español. Un material está por ahí en inglés y demás, pero pueden cursarlos y para tener la certificación tienen que hacer un pago que es de 100 dólares, pero no tienen que hacer el pago de manera inmediata, ¿no? Es cuando ustedes lo quieran y no es forzoso para acceder a todo el material que ofrece PKKP School en este curso. No sé si ya ambos tengan su cliente registrado a PKKP School. Yo estoy registrado. Ok. Gregorio, ¿tú te haces el certificado ya? Sí. Ah, ok. El Gregorio me dice que ya se ha registrado y que ya ha cursado ya los talleres y todo. Entonces, ¿ya has completado todos los módulos? Sí. Bueno, pues voy a... De cualquier forma, bueno, si como ya están ambos registrados, lo que voy a hacer es precisamente, ya ven que cuando se registraron, PKKP les ofreció, les proporcionó una usuaria y una contraseña para poder entrar al curso. Ahorita lo que voy a hacer es voy a entrar con el login y el usuario que me proporcionó a mí en este caso PKKP School. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Del lado superior izquierdo, ustedes van a ver que están las dos opciones, el de acceso y el de registrarse. Voy a dar clic en el login. Ahí ya me está pidiendo mi usuario y mi contraseña. Y bueno, yo aquí ya la tengo guardada. Lo que tendrían que hacer es ingresar ahí sus datos. Y me actualiza la pantalla en la que estaba yo anteriormente. Obviamente, lo que van a notar de distinto es que del lado superior derecho voy a ver yo lo que ya es mi nombre y donde yo puedo ya cambiar mis datos, cerrar mi sesión o demás, ¿no? Bueno, es importante que al momento en que ustedes se hayan inscrito, hayan revisado que en el nombre que les pidió, den su nombre completo porque ese nombre es el que toma PKKP para emitir el certificado. Al momento en que ustedes hagan el pago, les enviñitan el certificado. Entonces, sí es importante que ahí hayan puesto su nombre completo. Bueno, el cual ustedes quieren obviamente que salga su certificado, ¿no? Entonces, van a poder ver que ya están ahí. Del lado superior, en el menú superior ustedes van a ver una opción que dice cursos. La cuarta opción es el que nos incumbo ahorita en esta capacitación, que es el flujo de trabajo de editor. Vamos a entrar ahí. Ustedes que ya avanzaron en esta pestañita, les va a ir indicando más o menos el progreso que han ido llevando. Y les va a dar una breve introducción de lo que se trata el curso. Es importante que sepan, bueno, este curso, como ya habrán visto, consta de 10 módulos. ¿Y por qué se caracteriza? Cada módulo van a tener siempre cuatro cosas. Una va a ser el objetivo del módulo en el que están. Van a ver videos. Va a haber material con alguna actividad. Y sobre todo, siempre van ustedes a ver que les van a pedir que, por favor, en las discusiones dejen algún comentario. Es muy importante que cumplan con esa función de los comentarios. ¿Por qué? Porque para que les puedan emitir el certificado, les piden como un mínimo de 10 comentarios. Pero sí es muy, muy, muy recomendable y muy importante que tengan en cuenta que no son redes de comentarios así de, me parece perfecto, ¿no? O sea, muy, muy cortos. Más bien lo que busca PKP con estos comentarios o con las discusiones que ellos les dicen es que ustedes retroalimenten a ellos para que hagan mejoras en el OJS 3, ¿no? A lo mejor algún proceso, algún botón, alguna opción que ustedes noten durante el curso que les hace falta y que ustedes crean o consideren que les hace, sería muy útil tenerlos en OJS para mejorar el flujo editorial. O su trabajo como editores, lo puedan comentar ahí, ¿no? Y ellos, pues sí toman en cuenta sus comentarios para hacer las mejoras en las versiones futuras que vayan ellos sacando, ¿no? Otra cosa que deben de hacer es al final, en el módulo, voy a bajar un poco mi pantalla, van a ver que el último paso que es este, de todos, después de todos los módulos, hay un paso que dice evaluación del curso. No crean que es como un examen, ¿no? Que les digan, este, no, pues, en el módulo 2, este, paso 3, queridos, no, no es como tal un examen. Básicamente es un, es un, este, un comentario final que les piden a ustedes acerca de todo el curso en general. Ajá. Ellos, ¿cómo los evaluaron ustedes? Pues, precisamente es que ustedes les dan una revista de prueba y en todos los módulos dejan actividades que deben de ustedes realizar en ese modo de prueba. Entonces, cuando ustedes llegan a la evaluación, ellos entran a esa, a esa revista, revisen que de verdad hayan hecho ustedes las actividades, revisen que ustedes hayan hecho los comentarios en las discusiones y es así como a ustedes los evalúan. No es tanto como un examen, pero si les piden una, un comentario final, ¿no? De todo, todo, de todo el taller. Ajá. Ajá, ya. Ajá. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Ajá. Ok, está todo bien, ¿verdad? Entonces, bueno, pues entonces voy a empezar lo que es el módulo 1. Voy a entrar. Ya lo han cursado ustedes al módulo 1, no sé si quieren que nos vamos a pasito de módulo por módulo o si ya los han cursado y quieren que resolvamos. Bueno, bueno, ¿se me escuchan? Sí. Yo creo que igual, o sea, no sé, Gregorio dice que ya ha revisado ya los módulos, ya ha trabajado con ellos, pero nunca está de más como repasar, aunque sea rápidamente, yo no sé si Bárbara los revisó o visitó, digamos, vio los videos, pero es bueno, digamos, que igual pasemos por todos los módulos, aunque sea rápidamente, si es que lo hemos conocido, para que no queden como elementos en el aire, digo yo. Ok, perfecto. Entonces me voy a ir módulo por módulo para que vayamos viendo qué es lo que les piden en cada uno de estos y más o menos las pantallas que nos han... O sea, en mi propuesta, no sé si Gregorio y Bárbara estarían de acuerdo, pero... Sí, bueno, Bárbara es compañera mía, ella también aquí... Ah, ya, ya, o sea, está Gregorio y yo como... Estoy de apoyo. Ya, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Nada más faltaría Gregorio. No ha comentado nada en el chat, pero bueno, como bien dice usted, vamos a dar como que un repaso, ¿no?, de todos los módulos, no está de más precisamente. Ya si él tiene algún comentario, alguna duda o alguna diferencia, pues ya nos darás a otro, ¿no? Ok, entonces, bueno, ya voy a entrar a... Al módulo 1, que es la introducción al curso. ¿Qué es este módulo? Bueno, este, como habrá notado, es muy, muy, muy rápido. Este curso, como les comenté hace ratito, contiene los cuatro elementos, ¿no? El objetivo, que es básicamente la explicación o la intención que tiene todo este curso, que precisamente los que les explican en los módulos... No me voy a detener de video en video porque sería como muy largo. Videos son muy cortos, tienen la opción, ahorita lo voy a reproducir un poquito, pero tienen la opción de subtítulos. Ustedes lo pueden configurar ya sea para el español o, bueno, si ya hablan perfecto en inglés, pues ni siquiera tendrán necesidad de traducirlo, ¿no? Pero los videos son muy, muy cortos. Bueno, en este curso yo he notado que, creo que en el 8, en el módulo 8, el video máximo es de, me parece, 10 minutos. Son videos muy cortos, son videos donde les van guiando un poquito, les muestran las pantallas internas de OJS. Es importante que sepan que en estos videos, la versión de OJS que les están mostrando es la versión 3.2, que es la más nueva. Bueno, entonces a lo mejor cuando ustedes entren a su OJS van a ver que hay etiquetas, bueno, pestañitas que a lo mejor no iban o están como que en un, los iconitos un poquito distintos, ¿no? Ahorita esta versión de 3.2 de OJS no es muy estable, entonces por eso a lo mejor va a cambiar con la versión que ustedes tengan en sus revistas, ¿no? Entonces, lo que nos están comentando en este primer módulo es la intención que tiene el curso, que es básicamente que ustedes conozcan los roles que intervienen en la publicación de un artículo. Es decir, los roles desde que el autor manda un manuscrito, cuando pasa por el editor, del editor de sección, cuando se lo asignan a los revisores, cuando el dictaminador manda su sugerencia, y los pasos posteriores que son de corrección de estilos, cómo subir ya un artículo en corrección de estilos, cómo lo puede publicar ya el maquetador, y finalmente cómo publicarlo en algún número. Básicamente, esto es lo que nos da el primer módulo, la introducción del curso, y nos deja la actividad, ¿no? Que realmente en este módulo no es una actividad como tal, simplemente nos están pidiendo, que nos están diciendo que obviamente como es un curso que uno lleva en solitario, pues va a ser conforme ustedes le dediquen tiempo, es la misma medida en que uno va a estudiar, ¿no? Es un curso que uno va dedicándole tiempo, pero de verdad yo sí los invito a que le dediquen, no sé, una par de horas tardes a la semana, yo sé que tengan otras actividades, pero si lo revisan y lo analizan, les va a ayudar, ¿no? Y bueno, nos piden la discusión, ¿no? Que pongamos al final la discusión de lo que opinamos de este nuevo curso que vamos a decir, y básicamente en este primer módulo, lo que vamos a poner en la discusión va a ser presentarnos, ¿no? O sea, decir nuestro nombre, de qué revista estamos, pertenecemos, cuál es nuestra intención de tomar este curso, y ya, no sé si ya ambos han hecho comentarios en esta parte. En el caso mío dice uno muy general que no aporta en nada, digamos, fue como una presentación, ¿no? Ah, ok, ok, sí, con eso basta. Ok, con eso basta, o sea, realmente en el primer módulo es básicamente presentarnos, decían que somos, ¿no? Ajá, ok. Entonces, bueno, también ahorita, por ejemplo, en este módulo, que es muy, muy corto realmente, lo que tenemos que hacer siempre, siempre después de terminar un módulo, es darle clic. Ahorita yo ya lo completé, pero a ustedes les va a aparecer a lo mejor, verde y oscurito, que dice completar, o terminar módulo, o completar el módulo, y siempre, siempre los deben de estar atentos de, cuando hacen todas las actividades, completar el módulo para que vayamos viendo nuestro progreso. Una vez que nosotros completamos un módulo, van a ver del lado derecho, una barajita que dice progreso del curso. Conforme nosotros vamos completando, nos va indicando aquí el porcentaje de las actividades, ¿no? Aquí ya, por ejemplo, a mí ya me dice que ya llevo una de once, de once completados. Y de todos modos, cuando yo entro a cualquiera ya completado, me indica que ya está completo. Que ustedes lo completen, no quiere decir que ya no puedan volver a entrar a los recursos, ¿no? No se preocupen si lo completan, ustedes pueden seguir consultando el video, las ligas o las discusiones en cualquier momento que lo deseen, o como ustedes lo quieran ir consultando. Entonces, no tengan temor de completarlo en el momento que sea, obviamente, pues, ya que ya han terminado las actividades, pero pueden seguir consultando el material aunque esté completo. Entonces, ahorita ya completamos el módulo uno. Vamos a pasar al módulo dos, que son las generalidades del flujo del trabajo editorial. Al igual que en el módulo pasado, nos ponen lo que es los objetivos, que son la descripción general del flujo del trabajo, nos ponen el video, y nos dice que si nosotros ya tenemos nuestra revista de prueba, es momento de que la tengamos ahí a la mano para que hagamos las actividades que nos van pidiendo. ¿Ya tienen los dos que cuentan con su revista de prueba? En el caso mío, no. Ah, ok. ¿No he tomado tampoco el curso de la configuración de OJS? Es que, mira, lo tomé, pero por alguna razón que tuve problema, yo entré con la clave de Pedro López. Entonces, me aparece aquí como voy a salirme, digamos, en una de esas, por eso no me está... Claro, no he tenido acceso a la revista, digamos, de prueba. Ah, ok. Me podría... Bueno, la intención ahorita, por ejemplo, de que nosotros los asesoremos, es precisamente a solucionarles esas cosas, ¿no? Si me podrían decir de qué revista es y con qué usuario está entrando a PKP School para solicitarles a ellos que les manden su... su revista de prueba, por favor. ¿Tú dices con qué login estoy entrando? Ajá. No su contraseña, nada más su nombre... Humberto Fernando Ortiz Vázquez. O a PKP School. Humberto Fernando Ortiz Vázquez. Humberto Ortiz Fernández Vázquez, ¿verdad? Sí, Humberto Fernando Ortiz Vázquez. Entonces... ¿Con qué correo se inscribió PKP School? ¿Perdón? ¿Con qué correo se inscribió PKP School? Humberto punto Ortiz arroba UC punto CL. Ok. Entonces, no sé cuál es el username. ¿Ahorita usted está dentro de PKP School? Sí. ¿Y del lado superior de derecho aparece el nombre de usted? Ajá. Ah, ok. Bueno, de todos modos vamos a solicitar el alta, pero me voy a regresar un poquito para que sepa de todos modos usted cómo solicitarla, porque a lo mejor nos van a pedir que ya la haya solicitado. Sí, porque yo, perdón, para no demorar, yo la solicité y no me llegó nunca el link para habilitar la revista, en realidad. Ah, ok, pero sí mandó el correo electrónico. O sea, más que mandar el correo electrónico, pinché ahí donde dice actividad, revista de prueba para trabajar. Eso, ahí yo pinché y... Ajá. Y no, no le lleva. Le lleva a un listado, a ver, voy a ver, en una de esas estoy, pero no quiero demorar lo que estás haciendo tú, yo voy a revisar mientras tanto acá. Ok. Es que ahí mismo donde usted le apareció en cursos, en el curso pasado, aparte de que usted se registró, hay una liga que dice, aquí voy a entrar rápidamente, en configuración de la revista. ¿Ya? Me parece que es en el módulo 4. En la actividad del módulo 4, usted aquí entró, le dio clic para registrarse a la revista de PKP, pero aparte hay que solicitar una revista de prueba. Esa la hace aquí donde dice envíenme un correo electrónico. Ah, ya. En el correo electrónico, ajá. Desde ese curso. Ajá, exacto. Tiene que mandar el correo electrónico ahí. ¿En qué módulo me dijiste que era? Es en el curso de configuración de una revista, módulo 4. Módulo 4, ya. Después lo hago. Ya, muy bien. Ok. Bueno, entonces una vez que ustedes ya les hayan llegado a su revista, Gregorio me dice que él ya tiene su revista de prueba. Ajá. Si quieres, Gregorio, de cualquier forma puedes ir ingresando también a tu revista y vamos a la par por cualquier cosa que se te ofrezca, alguna duda que nos quieras decir. Por favor. Ya. Entonces voy a regresarme al módulo 2 del curso de flujo de trabajo editorial. Y nos dice que vamos a tener nuestra revista. Ajá. En este módulo lo que hacen, lo que les explican durante el video son las etapas por las cuales pasa el manuscrito una vez que los usuarios están mandando desde el autor, ¿no? Voy a entrar, ustedes con su revista ya de prueba, que si se dan cuenta yo ya estoy entrando a la revista que yo tengo aquí de prueba. Voy a entrar, por defecto cuando ustedes hacen llegar su revista de prueba, les dan un usuario de editor en jefe. Entonces, cuando ustedes entran por primera vez a OJS3, bueno, ustedes ya están familiarizados un poco, van a ver del lado izquierdo el menú que corresponde a ustedes que son lectores en jefe. Ajá. Este menú va a ir variando conforme ahorita vamos a ir avanzando en los diferentes roles. ¿Por qué? Porque a los autores se les muestra solamente la opción de envíos, a los editores ese también, a los revisores igual, ¿no? Solo nosotros que tenemos el rol de editor en jefe vamos a ver todas estas opciones del lado izquierdo. De igual manera, las pestañitas que tenemos aquí del lado superior, bueno, perdón, de la pantalla superior, de mi lista, envíos en asignar, todo activo y archivos, van variando de acuerdo al rol que vamos a estar navegando, ¿no? Bueno, en esta panel de control que vamos a ir viendo, la parte de mi lista son todos los, van a ver todos los envíos que me están asignados a mí, ya sea yo de autor, ya sea yo de editor, ya sea yo de maquetador, voy a ver todos, todos, todos los envíos que me están asignando a mí y que están en alguna etapa del proceso del flujo de trabajo. Aquí vamos a ver, nos va a dejar ver el estatus de cada uno de los envíos, que quienes hayan usado JS2, pues van a notar que ya está un poquito más entendible, ¿no? Ya me encantó, bueno, no sé si conocían o JS2, pero manejaba ahí ese color, ese ahí medio raro, que no estaban tan fáciles de identificar. Pero bueno, van a poder ver en la descripción. También de la pantallita de Dios sin asignar. En esta pantalla es donde van a llegar los nuevos manuscritos que los autores están haciéndonos llegar, pero que no están asignados todavía a un editor de sección. O sea, están nuevos completamente, ahora sí que recién llegados, ¿no? Vamos a ver lo que es la opción de todo activo. Y ahí, a diferencia de mi lista, vamos a ver todos los artículos que están en algún proceso de edición, pero que no solamente son los que están asignados a otros editores de sección o algún revisor y que están en algún proceso de, en algún paso del proceso de edición. Esa es la diferencia entre mi lista y todo activo. Y en archivos, lo que vamos a ver son los artículos que ya están o publicados en algún número o los que fueron rechazados. En estas pestañitas son los que lo que significan. Otra cosa que, bueno, también a lo mejor ya están un poco familiarizados, pero que es útil saber, es que en todas las pestañas vamos a ver siempre este campo de buscar. Este campo de buscar nos es muy útil cuando tenemos mucha cantidad de artículos, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya tengo tres, pero fácilmente detecto cuál quiere entrar, ¿no? Pero si yo tuviera, no sé, 500 artículos, con este campo yo puedo ir buscando el artículo cualquiera que yo necesite, simplemente con hacer, ir escribiendo, por ejemplo, aquí te voy a escribir certificación. Si se dan cuenta, conforme yo voy escribiendo, me va filtrando. Ahí, ya me pasé. Una consulta muy puntual, ¿puedo hacer? Mira, en la versión que estamos utilizando nosotros, que es la versión 3.020, yo me he fijado de que hay que esperar como que cargue todo el listado para ejecutar esa opción de búsqueda. Cuando es muy largo, digamos. Te voy a abordar un ejemplo, 190, ese artículo que están ahí, tengo que esperar que carguen todo eso y de ahí ejecutar la búsqueda. No sé si con la versión 3.2 esto estará solucionado. Pues es que también depende un poquito del servidor, o sea, yo sí me he topado con revistas que aunque tenemos la misma versión, de acuerdo al servidor donde estén alojados, hay veces que sí se tarda más, porque a lo mejor el servidor no es tan rápido y el proceso que hace a JCD ir a la base de datos, buscar, regresarlos y juntarlos aquí, es lento, entonces, más que nada por la versión, más que tenga que ver con la versión es con el servidor, un poco tal vez. Bien, me queda claro. Pero te vamos a también estaría bien si la pudiera actualizar a la 3.1, porque ya la de ustedes 3.0, entonces a lo mejor la 3.1 ya es de la familia. No recuerdo bien cuál es la última, 3.1 o 2 creo, la verdad no me acuerdo muy bien, pero si la pudieran actualizar, pues estaría bien, ¿no? Para que por ahí se le puedan cumplir algunos parches que a lo mejor tenía todavía la 3.0. Estamos en eso, sí, estamos en eso y de hecho tuvimos una reunión con Pedro y nos estuvo indicando ahí cómo hacer la migración a la 3.1. Ah, ok, perfecto. Sí, sí, estaría genial si la pudieran cambiar. Ok, pues bueno, este filtro, este campo de búsqueda es para eso, siempre lo van a poder ustedes ver en las diferentes pantallas de OJS, al igual que van a poder ver esta opción que se llama filtros. Si yo le doy clic, van a ver que de la disquera se despliegan los diferentes, precisamente los filtros que yo puedo hacer. Y puedo ver, por ejemplo, si yo quiero ver solo los que están vencidos, bueno, aquí no me va a mostrar ninguno porque no tengo ninguno vencido en completo, pero puedo ver, por ejemplo, yo solo los que estén en revisión. Si yo le doy clic y aquí nada más me mostró los que están ahorita en revisión. Ajá. Claro. O puedo también filtrar por las secciones de la revista, es decir, artículos que sean solamente artículos o que sean notas de investigación nada más. Ajá. Entonces, estos filtros, esta búsqueda, lo van a poder notar en las diferentes pantallitas que nos ofrece OJS. Ajá. Y bueno, básicamente lo que les explican en el video del módulo 2 aquí es las fases por las cuales pasan los artículos, ¿no? Nada más que yo les quería mostrar un poquito las pantallas que van a ustedes ver en su área de trabajo porque son las que van a trabajar constantemente. Ajá. Pero ahorita voy a entrar a un artículo. En el video lo que les van a mostrar, a explicar rápidamente, son las cuatro fases por las que atraviesan los artículos desde que lo mandan, ¿no? La pestañita envío es precisamente cuando nos llega un nuevo manuscrito por parte de un auto OJS, lo que hace es mandarla a la pestaña de envío. No, es decir, es un artículo nuevo, hay que asignarle editores para que podamos seguir con el proceso, ¿no? Ahorita nos vamos a ir, conforme vamos avanzando, voy a ir detallando un poquito más, ¿no? Nada más les estoy explicando un poquito lo que les muestran en el video. Disculpe, una consulta, consulta cuando yo levanto un artículo a través de Quick Summit, ¿entre directamente a, quedaría disponible a la consulta en producción? No, cuando usan el módulo Quick Summit, lo manda ya a la producción directamente. Claro, pero no queda el historial, obviamente. El Quick Summit hace lo que hace es saltarse estas. Por eso no es recomendable para futuros artículos, ¿no? El Quick Summit es muy recomendable para no ser un histórico de hace cinco o diez años, que obviamente ya pasaron por todo el proceso, pero para artículos nuevos sí es recomendable hacerlo desde... Claro, desde el autor y todo, no sé. Entonces, la pantallita, la pestañita de revisión, ahorita como en este artículo en específico no ha pasado por esa etapa, por eso me pone que no ha sido iniciada, ¿no? Pero la intención de la pestañita de revisión es precisamente una vez que el editor ha aceptado el envío o asignándosela a un editor de sección, pues me va a pasar a la etapa de revisión, que es donde el editor ya va a poder asignar dictaminadores. Vamos a pasar por todo el proceso de evaluación, de la recomendación de los dictaminadores, tal vez solicitar cambios ahí a los autores, hasta llegar ya a la versión final, ¿no? De solicitarle cambios a los autores y de que ya haya pasado por toda la dictaminación a nuestro artículo. La tercera fase o la tercera pestaña es la de editorial, que es donde ya involucra al corrector de estilos. Aquí es donde ya está el borrador final de que el autor nos hizo favor de cambiarle lo que nos indicaron los dictaminadores y nosotros como editores la pasamos al corrector de estilos. En esta pestaña es donde él hace su trabajo, hace las correcciones finales y tenemos ya listo nuestro artículo para pasarlo a la siguiente etapa, que es la de la producción, que es aquí donde entra el maquetador. Ajá, es decir, ya se le manda a nuestro maquetador para que lo trabaje, no sé, ya sea en InDesign o en algún programa que genere el XML o PDF y demás, y aquí se suben las galeradas. Es decir, ya la versión final en alguno de los formatos que manejemos, que obviamente el que más se maneja pues es PDF, ¿no? Pero podemos subir PDF, XML, M, HTML, PUF o cualquier otro que ustedes manejen de acuerdo a su revista. Ajá, entonces estas cuatro etapas son las que les explican en este módulo 2. Ah, bueno, Bárbara nos comenta que la versión estable última es la 3.2-4. Ajá, entonces esa es la que deberían de emigrar. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿No? Ok. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos pide? Es de la discusión. Este, pues nos pide nada más que comentemos que si pensamos que las etapas del flujo de trabajo por las cuales pasan los manuscritos son lógicas y que, bueno, sí, sí creen que se adapta a las, a la forma en cómo ustedes llevan este proceso. Ajá. Entonces, en este paso ustedes tendrían que igual iniciar las discusiones y hacer sus comentarios. Pues supongo que ya ambos no lo han hecho y si no, por ejemplo, Humberto, bueno, cuando tengas su, su revista de prueba. Sí. Ahí va a poder hacer su comentario. Entonces, bueno, cuando lo terminemos, la vamos a completar. Ahora sí que esta va a ser la tarea, ¿no? De que vayan siguiendo esos pasos, completándolas y demás, para que la vayan ahí completando. Ajá. Ajá. Si se dan cuenta, este módulo también fue muy corto, fue muy rápido, pero entonces ya ahora sí vamos a pasar al módulo 3, que es el de presentación de un artículo. Ajá. Ahora nos muestran el objetivo. Que el objetivo de este módulo es mostrarles a ustedes cómo un autor hace un nuevo envío desde cero y nos da la recomendación de que tomen, que pueden, a lo mejor ustedes como editores si todavía no saben muy bien cómo generar sus políticas o qué parámetros deben de seguir para exigirle que sus autores manden bien sus manuscritos. PKP lo que nos hace es recomendarnos este curso para editores, pero, bueno, este curso está también aquí en línea, pero ese sí está solamente en inglés. Para que ahí lo tengan ahí presentado, si lo quieren tomar. Y también nos dicen que podemos tomar el curso de configuración de la revista. ¿Verdad? Que este también ya lo han tomado, que pues básicamente es la configuración, la ingresa a políticas, la diseño gráfico y todo esto. Ajá. En este caso, este módulo 3 sí nos da la opción de consultar una lectura. Si damos clic, podemos entrar a esa lectura que normalmente viene en inglés también, que básicamente es la explicación del lado también que es lo que es el video. si se dan cuenta aquí está. Es este, lo mismo que ahorita yo les voy a ir comentando, pero bueno, ahí la tienen por si... O Claudio. Por si se les ofrece, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué? Ah, mira, te llamaba adelante porque hay un problema que se ha reportado y lo de DAS está apuntando a la revista Historia. Te voy a mandar el link porque el otro día lo informaron y te voy a buscar ahí cuál es el link que está apuntando a la revista Historia. Ay, creo que no es para nosotros. Este, veo que ya se nos unió Lilu Corrales. Bienvenida a los... Ya, voy a tratar de reivindicar la situación porque yo lo veía, fíjate ahí, me tiraba a la revista Historia. Te voy a mandar el link, puede que haya otro link que de repente esté... esté... llegándonos ahí. Esa la llamada nomás a mi estimado porque lo había mandado por correo de nuevo. Lilu, si escuchas bien. bueno, bueno, voy a continuar. Este, si tienen alguna duda, un comentario, por favor, háganmelo saber. entonces continúen lo que es el módulo 3. No quiero decirle que hice esa acción, sino que dejé algo más genérico, que hice algunas maniobras, puse ahí. Claro. ya, ya mi estimado, un abrazo. Chao, chao. Entonces, bueno, estaba yo en el módulo 3, les comentaba las tareas que nos están pidiendo en esta actividad. En esta actividad nos están pidiendo que nosotros en nuestra revista de prueba nos registremos como si fuéramos un autor. Ajá. Entonces, para esto, voy a entrar otra vez a mi revista de prueba. Ahorita voy a cerrar la sesión y voy a entrar como si yo fuera un usuario normal, Un lector que quiero inscribirme y darme de alta en nuestro OJS. Hay dos formas en que los autores pueden darse de alta. La primera es entrando aquí en el acerca de envíos. Y me está diciendo que es necesario precisamente tener un usuario y una contraseña, que si ya la tengo puedo iniciar una sesión aquí o puedo registrarme para crear una nueva cuenta. Ajá. Si yo le doy clic en registrar, me va a lanzar ya la ventana donde me va a pedir mis datos, ¿no? La otra forma es abrir en este botón del lado derecho que muchas revistas lo habilitan. Esto ya lo tendrían que habilitar ya de manera personal o no aparece por respecto cuando se instala OJS, pero se puede habilitar. Esta opción, si le dan clic aquí, me lanza otra vez a la ventana que estábamos hace ratito y yo como autor le digo clic en registrar. Ahorita van a notar que, bueno, están aquí estos simbolitos raros. Eso quiere decir que no está, bueno, la revista que ahorita tenemos de prueba no está traducida completamente en español, ¿no? Esto ahorita, bueno, como estamos en la de prueba no es que no importe, pero lo podemos dejar así. Ya obviamente sus OJS de sus revistas institucionales, pues sí tendrían que ver si en algún momento dado ustedes se encuentran con este tipo de caperes en sus revistas, pues verlo con los técnicos, ¿no? que manejan su OJS para que lo traduzcan bien o que le hagan los cambios correspondientes para que se visualice bien esa. Entonces, yo como usuario nuevo, que es lo que me va a pedir, me va a pedir mi nombre de, mi nombre, por ejemplo, en este caso, yo ahorita para efectos del curso le voy a poner como identificado, ¿no? Para diferenciar que soy un autor entonces yo ahorita le voy a poner autor de SIDES, me va a pedir la afiliación, es decir, la institución a la que pertenezco, mi país, y me va a pedir poner un correo, electrónico, obviamente nosotros ahorita con el correo que nos dimos de alta cuando solicitamos la revista de prueba, pues ya dimos nuestro correo, ¿no? Obviamente habrá quien tenga más de un correo, pero si ustedes no quieren poner un correo electrónico pues personal, no quieren involucrar sus cosas personales con estas pruebas y demás, hay una herramienta, una página que nos permite tener como que correos temporales, no son, bueno, son un poco ficticios, pero funcionan bien para hacer pruebas, ¿no? ustedes pueden entrar a esta página que se llama mylinator.com esta página nos permite crear correos temporales que no son permanentes obviamente, pero nos pueden servir mucho para estas cuestiones de pruebas. No se tiene que registrar ni nada. ¿Sí? Disculpa, una consulta, perdón, ¿tu nombre es Astrid? Sí. Astrid, disculpa. Mira, con respecto a ahí donde nos estamos loggeando digamos como usuario, a ver, te comento, nosotros acá por lo menos en la Universidad Católica tenemos varias, varias revistas colgadas en el OJS como te digo, 3.0. Entonces, en mi condición digamos de apoyo a toda esta revista hemos tenido hartos problemas en usuarios que no se pueden loggear en definitiva y le arroja un resultado de error y la única forma que yo he solucionado es creándolo creando el usuario como administrador de grupo de usuarios pero no he logrado dar la razón por la cual no pueden autorregistrarse y no es un tema general es un tema particular solamente de algún usuario ahora yo no sé si de repente el mal manejo de repente algún usuario que sea eso o que sea un problema que esté presentando algún error alguna falla esta versión a lo mejor tiene que ver con la versión y como tiene muchas revistas instaladas tal vez tenga que ver con eso porque si les muestro el formulario bien y en algunos siguen a otros no a lo mejor por ahí alguna falla en el momento que se instaló o demás tal vez eso si se correja con la actualización que va a hacer sí yo creo que por ahí estamos esperanzados de que esto sea solución sí 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 porque si no si no así no les mostraría si no estuviera habilitada la opción de que se pudieran como este registrar ni siquiera mostraría este formulario simplemente no no aparecería la opción de registrarse correcto ok entonces este ahorita vamos a crear este correo electrónico alterno ahora sí que alterno que vamos a utilizar le voy a poner autores id roba no mydynator.com me pide el nombre del usuario es el nombre del usuario con el que voy a entrar yo a lo js mi contraseña normalmente para efectos de prueba pues sí les recomiendo que se utilicen como que la misma para todo o a menos que tengan muy buena memoria pero bueno si desean usar la misma ahorita recuerden que son pruebas vamos a consentir que los datos se recopilen que me notifiquen cuando hayan nuevas publicaciones y para revisar artículos también hacer si yo también quiero tener el interés de ser aparte un revisor lo puedo hacer palomeándole en esta última opción ahorita como solamente quiero ser autor no lo voy a palomear porque vamos a usar solamente el rol del autor y bueno otra opción que ya tiene aquí es el captcha para evitar registros que no esperamos en registrar y me dice que me están enviando un correo electrónico de confirmación a este correo electrónico que sigan las instrucciones ajá como les comentaba esta página de Myinator es como que para crear correos así de manera rápidas sin necesidad de estar inscritos ni nada más pero no son correos permanentes vuelvo a repetir para que no se confundan voy a entrar a ese correo y aquí yo lo que va a ver el autor le va a llegar un correo parecido a esto ajá que me dice estimado autor bueno obviamente el nombre de la persona se le ha creado una cuenta de correo por favor de aquí para poderlo para poder entrar y ya lo active entonces que tiene que ser el autor es registrarse entrar a su cuenta de correo y activar su cuenta con esto ya va a poder entrar a la plataforma para entrar lo hace como lo hacemos nosotros del lado superior derecho vamos en entrar me pide el nombre del usuario mi contraseña y me en este caso me refresco la pantalla pero si se dan cuenta del lado superior derecho ya me puso mi nombre del usuario y si yo paso el mouse me pone ir a mi panel de control le doy click y lo que hizo fue ya entrar como que la parte administrativa me pide que yo pueda cambiar ahí mis datos si yo lo deseo completar alguna información mía como un dato cambiar mi contraseña y demás lo puedo yo hacer y que me muestra por primera vez como soy un autor nuevo del lado derecho solamente la opción de nuevo envío si yo ya tengo más tiempo esta palabra de nuevo envío me la va a cambiar por envíos nada más voy a entrar llave API la llave API ¿a qué se refiere? ah perdón ahí era que aparecía arriba esta es una nueva opción que trae ahorita la verdad a mí no todavía no le comprendo muy bien Bárbara no sé si tú estás para qué es creo que no es música No, no se escucha. Vamos a superar un ratito a ver si nos puede resolver esta duda, Bárbara. De todos modos, le hago llegar la utilidad de la llave API. Ya. Este, bueno, el autor lo que tiene que hacer, que es la actividad que nos están pidiendo en PHP, es hacer un nuevo envío. Ajá. Cuando el autor hace un nuevo envío, le van a aparecer los cinco pasos que tiene que hacer para cargar un nuevo manuscrito. Ajá. Por defecto nos manda al paso uno, donde le pide a él que especifique en qué idioma está el envío. Ajá. Por defecto nos va a poner el que tengamos configurada nuestra revista, que en este caso está en español. Si yo le doy clic, me va a desplegar los otros idiomas que yo tenga configurados. Ajá. Me va a pedir que especifique a qué sección va a pertenecer este envío. En este caso ahorita voy a escoger, no sé, nota de investigación. ¿No? Me va a desplegar las políticas que tenga la revista. Ahí obviamente va a ser, depende de las políticas de las, de cada una de las revistas. Y la lista de check. Tengo que ir palomeando los, los diferentes opciones, ¿no? Que para verificar que de verdad esté cumpliendo mi, mi artículo con los requisitos que nos pide la revista. Y yo autor también puedo, tengo la opción de hacerle comentario a los editores. Ajá. Algún comentario que queramos hacer, no sé, tal vez decirle, pues está aquí mi, le presento mi manuscrito, o saludarlo, o cualquier comentario que quiera hacer el autor al editor. Ajá. Me está pidiendo que palomea esta opción es de que se pongan en contacto conmigo al respecto al envío. Es decir, irme informando cada, que pase a una nueva, este, a una nueva etapa del flujo editorial. Y que sí consiento que mis datos sean almacenados aquí, ¿ja? Le doy clic en guardar y continuar. Y me va a pasar a la pestañita número 2, que es donde ya yo como autor voy a cargar mi manuscrito. Ajá. Me pide que especifique el componente del artículo, que estos, bueno, por defecto OJI se maneja estos. Ustedes ya verán en el curso de configuración cómo los pueden ir cambiando estos textos, o eliminando, o adecuando de acuerdo a su revista. Ahorita para este ejemplo voy a ponerle el texto del artículo. Voy a cargar el artículo desde mi, desde mi computadora. Ahorita voy a escoger este archivo que dice autor original. Me doy clic en continuar. Me va a poner el nombre del autor que cargó este artículo y el nombre del documento. Ajá. Yo me da la opción de editar. Editar no quiere decir que yo cambie el documento. Simplemente que yo, si yo, este, no quiero que el editor vea que mi nombre es autor, es IREI, sino que Astrid Torres, yo lo puedo hacer dándole clic aquí en este botoncito. Ajá. Ahorita lo voy a dejar así para que vayamos identificando quién lo subió durante el proceso. Le doy clic en continuar. Y me dice que el archivo ya ha sido añadido. Si el autor quiere cargar algún, este, algún complementario, una imagen, un Excel, un otro tipo de archivo que tiene que ver con este archivo, lo puede hacer dándole clic en enviar otro archivo. Si yo le doy clic, me va a dar dos opciones. La primera es, tal vez yo me equivoqué y dije, ay, este, me equivoqué al subir el artículo y lo quiero sustituir. Entonces, lo puedo yo hacer aquí, lo selecciono y lo sustituyo. Pero si no me equivoqué, pero quiero agregarle una imagen o otro tipo de archivo a este envío, lo puedo hacer. Ahorita, por ejemplo, voy a subir, no sé, una imagen. Y le doy clic en continuar. Conforme yo voy subiendo archivos o JS, va identificando qué tipo de archivo voy a usar. En este caso, él detectó que yo estoy subiendo una imagen. Entonces, me da la opción de yo poder especificar más descripciones de esta imagen. Lo puedo poner una descripción, quién fue su creador, de dónde la, tu editor, cuándo lo subimos. Es que tenemos la fuente donde salió esa imagen, ¿no? No son campos obligatorios, pero nos da la opción de poder especificar más. Le voy a clicar ahorita en continuar. Y así, puedo ir subiendo archivos y al finalizar, le doy clic en completar. Aún así, si yo le di clic en completar y me faltó subir un archivo en el envío, lo puedo seguir haciendo dándole clic aquí en este botón. De subir archivo, va a volver a mandar la misma ventanita y subir hasta que terminemos, ¿no? Una vez que la autora haya cargado todos los archivos que tienen que ver con este envío, le da clic en guardar y continuar. Me va a pedir introducir los metadatos. Los metadatos que vienen por defecto, en este caso, es el título. Te lo voy a poner aquí. Me va a poner así. Otra cosa que nos ofrece ahorita OJS3 es que conforme yo voy cargando metadatos, siempre me va a abrir, bueno, claro, si previamente lo configuramos ya, al momento de haber instalado OJS3, me va a abrir los formularios, me los va a abrir siempre en los idiomas que yo haya cargado previamente. Es decir, por ejemplo, en este caso, esta revista tiene español e inglés. Entonces, los metadatos, si se dan cuenta, aquí yo escribí en español y aquí me pide también meter el título en inglés. Obviamente ahí varía, ¿no? De acuerdo a la revista, la configuración sí va a ser un campo obligatorio, ¿no? Esto ya nosotros lo vamos a configurar. Igual me va a pedir el resumen, me va a pedir el resumen. Y me va a pedir que yo suba los autores colaboradores. En este caso, obviamente, pues ya me detecta a mí, ¿no? Pero si yo tal vez algún otro autor me hizo el favor de ayudarme en este manuscrito, pues yo lo puedo añadir aquí. Aquí vamos a poner a Bárbara, por ejemplo. Aquí solamente yo como autor, obviamente no puedo dar datos de usuarios. Aquí solamente estoy agregando un autor a mi manuscrito. No quiere decir que yo como autor esté creando ese usuario para la base de datos de OJS. Es independiente. No crean que él está podiendo dar de alta un nuevo autor. Gregorio, perdón, no vi tu mensaje. Me dice que se corta la voz. ¿Sí la llama? ¿Escuchas bien? Yo ininterrumpidamente he escuchado, no había problema. Ok, no sé si Consuelo, Lilo, ¿me escuchen bien? Muy bien, yo te escucho súper bien. Estoy Lilo. Gracias. Bueno, voy a... Todo el mundo está grabando la sesión, ¿eh? Ok, gracias. Entonces, nos va a pedir igual del autor colaborador su país, sus datos y todo. Los estoy ahorita llenando. Me va a pedir si tengo la URL, su ORSI, su afilación, alguna biografía. Y me va a pedir como campo obligatorio que yo le indique si también fue autor o traductor. Ajá. Astrid, he tenido problema... Perdón, he tenido problema para ingresar el ORSI. No me lo reconoce. ¿Acá? Sí. ¿Mete el AI y le marca un error o...? Me... Me... Claro, me dice que no corresponde como el formato. Y obviamente sí tiene los... Todos los... Sí, pero no nos detengamos en esto, ¿no? Después lo podemos ver como un problema puntual en otra instancia, ¿no? Para no parar el curso. Ok, sí. Pero sí para anotarlo aquí y tenerlo presente. Me está pidiendo que si va a ser el contacto principal de correspondencia o no. Y me va a pedir que si lo incluyo o no en las listas. Es decir que si se va a mostrar su nombre en la tabla de contenido, ¿no? Por eso por defecto sí lo pone, pero tal vez yo no quiero... Soy envidioso. No quiero que aparezca su nombre, pues no, lo... Lo quito la palomita ahí, ¿no? Entonces le va a decir que guardar. Y así me va a ir... Ya me lo agrego aquí y así puedo ir yo aumentando y aumentando colaboradores conforme yo lo voy a necesitar, ¿no? Aquí aparte de los metadatos del envío, para abajo, me va a mostrar los metadatos que nosotros como editores con anterioridad configuramos en nuestra revista. Por ejemplo, en esta revista solamente nos permite poner la fuente y las palabras clave. Pero habrá revistas que tal vez pongan de una vez las sí... Bueno, las referencias, que tal vez no quieran que se mostren las palabras clave. Este... No sé, alguna... Los temas, ¿no? Esto ya es configurable de acuerdo a cada revista. En este caso, bueno, sí me está pidiendo que la fuente sea de algún otro recurso o la URL y las palabras clave. Ahorita yo aquí le voy a poner palabras clave. Quienes hayan usado OJS2, antes se podía diferenciar entre palabras clave poniéndole una coma o punto y coma. Ahora es solo con coma. Si yo le escribo la coma, si se dieron cuenta, me cambio ya a un cuadrito con el atache por si la quiero cambiar. O también lo puedo hacer dándole Enter. Con la tecla Enter también ya me tomó una palabra clave, ¿no? Entonces, hasta que no le demos coma o Enter, él va a saber cuándo acaba y cuándo inicia... Bueno, perdón, cuándo inicia y cuándo acaba una palabra clave. Entonces, ya. Yo ya metí mis datos, mis autores y demás y le doy clic en Guardar en Continuar. Me va a pasar al paso 4 que es que me está diciendo que ya está listo, pero que si quiero de una vez hacer algún cambio y es en los metadatos, en los archivos que estoy anexando, aún es el tiempo. Ajá. Yo me puedo regresar a cualquiera de los pasos anteriores por si me equivoqué, para verificar que todo esté bien y demás. Poderlo hacer. Ajá. Entonces, me dice que entonces si ya estoy bien seguro, le doy clic en Finalizar. Me vuelve a preguntar si estoy completamente seguro, le digo que sí. Y lo que va a ser... Bueno, para una consulta. Sí. A veces cuando yo he cargado las palabras claves, no me las permite modificar los procedimientos para hacerlo. Sí. Sí. Bueno, a usted como editor. Sí, correcto, como editor. Ah, bueno, es que como editor, en el envío puede entrar a los metadatos y cambiar las palabras clave o capturarlas. Sí, a veces lo que me ha permitido yo simplemente es, ni modo, le doy X para borrar, pero no me permite modificarla. O acaso tengo que borrarla y escribirla nueva. Sí. Por eso digo, ¿cuál es el procedimiento para hacerlo? Ajá, es que si la quiere modificar, por ejemplo, que, por ejemplo, ahorita quiero que escribí México. Si yo le doy aquí, no, o sea, me faltó el acento, por ejemplo. Si quiere cambiar el acento, sí tiene que volver a escribir toda la palabra clave, porque le borra los cuadritos. Ya ella era considerada como tal y tiene que volver a escribir toda la palabra México. Entonces, es borrar la palabra y reescribirla nuevamente. Sí, sí, es borrar, ahí sí no nos deja editar las que ya capturaron, es volverlas a escribir. Ok. Ok, entonces, bueno, y en este paso cinco, lo que nos pide, bueno, lo que nos indica, es que el envío ha sido completado y nos dice que tenemos tres opciones, ¿no? Revisar el envío que estamos haciendo, crear un nuevo o mover a nuestro escritor. Yo ahorita voy a volver al escritorio. Si se dieron cuenta, si recuerdan, aquí ya, al principio, como era un usuario nuevo, me decían nuevo envío, ahorita ya me pone envíos. Y me va a poner dos pestañitas a diferencia del editor. A los autores solamente les ponen dos pestañitas. Mi lista, que son los manuscritos que yo mandé y que están en algún proceso, en alguna etapa del proceso. O los archivos, en el caso de que ya hubieran publicado algún artículo mío, bueno, ya aparecería para saber en qué número están y demás, ¿no? Ahorita, bueno, yo solamente tengo esto. Y, pues, hasta ahí llega ahorita la actividad del autor. Tienen que esperar aquí. El editor acepte, lo asigne y lo manden a los revisores, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto es lo que nos piden en este módulo 3, que es presentación de un artículo. Que fue, entonces, registrarnos, dar de alta un nuevo artículo y pasarlo por todas estas etapas, ¿no? Nos pide que en las discusiones igual pongamos que sí, sí fue para nosotros lógico la forma en cómo nos pidieron registrarnos. Y si tenemos alguna sugerencia, ¿no? De cómo, de los pasos que se siguen para dar de alta, este, los... Bueno, ahí le llaman la presentación, ¿no? Pero es, este, el nuevo envío, ¿no? Entonces, igual les pido, por favor, si, bueno, en su... Para que les haga válido lo de su certificado, pues, ir aquí interactuando en las discusiones. Y cuando lo hayan hecho, pues, darle clic en... En este de marcarlo como completado. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿Quieren que me regresen algo? Todavía nos quedan 10 minutos. No sé si quieren retroalimentar algo para... No sé si tengan duda, bueno, en todo caso, este... Consuelo o Lillu, que entraron un poquito después. No sé si quieren ver algo. Buenas tardes. ¿Sí? Gracias. Sí, buenas tardes. Yo he manejado en la revista para la que trabajaba todo este OJS 3. Pero llegaba al punto de fungir como editora y autora. Es decir, los autores me mandan el correo, el artículo al correo electrónico, perdón, y yo lo subo. Pero no he podido llegar al tema de la discusión con los pares dentro del OJS. Mi pregunta concreta es si eso ya lo vimos, me lo perdí, qué pena por entrar tan tarde. O es un tema que veremos adelante, porque ahorita ya cuando usted termina su explicación, pues, está muy, muy bueno todo el proceso del envío, de subir el artículo, los metadatos. Pero a mí me gustaría aprender a manejar este tema de la discusión del artículo. Cuando ya llega el artículo, cuando el evaluador o el par hace sus comentarios y cómo se maneja toda esa discusión dentro del OJS. Gracias. Ah, ok. No te preocupes, todavía no vemos esa parte, seguramente la vamos a ver en la próxima sesión, que es precisamente cómo el editor contesta al autor que se ha aceptado su envío y demás, y cómo asigna a los editores. Esa clase, ¿la próxima semana? La próxima semana, en la misma hora, sí. Ah, muy bien, muy bien. Ok. Muchas gracias. Lo que voy a hacer yo la próxima semana es explicarles cómo lo explica PKP. Es decir, ellos explican todo el proceso, tomando en cuenta que todos tienen un equipo muy grande de trabajo. O sea, que algunas revistas, tal vez una misma persona, como bien comenta Consuelo, dice, la que sube, la que edita, el que maqueta y demás, ¿no? Pero OJS da el curso pensando en que tienen un super equipo, entonces que existe un editor en jefe, que tiene a su cargo varios editores de sección, que cuentan con maquetador y que cuentan con correctores de estilos. Entonces, es así como yo voy siguiendo la explicación para que les quede claro ustedes a los roles, que ojalá tuvieran también ustedes un equipo muy grande, o si son ustedes mismos quienes lo hacen, pues bueno, sepan, diferenciar un poquito qué tarea debería hacer cada quien, ¿no? Y pues la intención es precisamente que conozcan los roles para que de a poco ustedes, este, pues sepan qué alcance puede tener cada uno y tal vez ir delegando un poquito, ¿no? Tal vez si las referencias, por ejemplo, se pueden ir capturando desde que el autor mande el manuscrito y demás, pero bueno, ahí va cambiando, depende de las revistas, depende de sus autores, depende de muchos factores, ¿no? Pero bueno, es la intención un poquito. No sé si tengan alguien más o alguna otra cosa. Lilu, no sé si... Bueno, tal vez que quería preguntar a Lilu Consuelo, ¿ustedes ya se han inscrito al PKP School? Yo soy Lilu, sí, ya me inscribí, pero la verdad no he comenzado el curso, tengo que comenzarlo. Pero yo tengo un poquito de, digamos, he manejado un poquito ya el Open Journal System 3, y yo lo que más quiero es llegar al proceso del copy editing. Entonces, tendré que esperar un poco y voy a escuchar y alguna cosa iré aprendiendo más, porque igual esto tiene mucho por aprender. Muchas gracias. Sí, de nada. Pues sí, un poquito la intención también de que tomen las certificaciones, precisamente como nos lleva desde el comienzo, pues que tomen un poquito la certificación. Consuelo, no sé si tú ya tienes el PKP School, si ya estás inscrita. Pero sí, por ejemplo, yo estoy inscrita, pero no he comenzado y tengo ahí pues todo el curso por hacer, lo tengo que comenzar a hacer esta semana. Pero bueno, yo lo que quiero es más el copy editing, las galeras, quiero ya llegar como a esa parte. Ok, sí, esa parte la tienen ellos ya, bueno, está en el, hasta el módulo 8. Pero bueno, es parte de lo que sí vamos a ver. Bueno, un poquito para refrescar un poquito, bueno, al Mindo y a Consuelo, es importante que sepan que si quieren la certificación, obviamente, por ejemplo, en Consuelo sé que hay muchas pendientes y demás, precisamente por eso es que siempre están abiertos ahí los materiales para llevar a cabo el curso y los procesos. Y si lo que te interesa aparte es tomar, ya tener el documento de la certificación como tal, pues sí seguir las instrucciones de comentar, de ir completando, de solicitar la revista de prueba y demás. No sé si ya la tengan, porque sí es importante tenerlo un poquito, si es que quieren obtener, en este caso que es el propósito, ¿no?, obtener el certificado. Bueno, pues por lo pronto yo, en mi caso, yo solo quiero aprender. Yo manejo una revista, entonces, pues no, no pienso, pienso, pues no sé si estoy bien, que no necesito una revista de prueba, pues porque estoy manejando una. Pero, pero lo que yo quiero es aprender, más que el certificado y eso. Ah, ok, ok, perfecto. Este, entonces, pues sí está bien si, ahora sí que si tú ya lo controlas un poquito, la intención de la revista de prueba es, pues ahora sí que no hacer algo que no, ¿no?, o sea, no sé, moverle a algo o eliminar cosas, pero si tú ya lo manipulas bien y aprendes, no hay ningún problema. Este, para eso. Mi compañero Bárbara nos está poniendo lo que es un poquito la duda que tenía Humberto sobre el API. Es este, la intención del API es la comunicación entre programas. Para, para pasar información, supongo que del autor, pero todavía está en desarrollo. Vaya. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Nosotros, yo pertenezco a una universidad, esa universidad tiene muchas revistas. Tiene un solo administrador para todas esas revistas y un solo Open Journal para todas las revistas. Y lo que ha pasado es que inicialmente la clave de API para el DOI, sí, para el ORCID, para el ORCID, tuvo problemas y él tuvo que hacer una configuración general para que pudiera funcionar. Y uno tiene que luego, particularmente en cada revista, meter un API, hacer un proceso ahí para solicitar un API al ORCID. Ese ORCID le da a uno un número, luego ese número lo pone uno dentro de la revista y así le puede reconocer los ORCID. Eso fue un problema también al principio. No sé si de pronto le pase eso al compañero. No lo mía, era más sencillo al momento de pegarlo. Ahí hay, pero parece que algo el otro día en una grabación, Pedro decía que había una S de más o de menos. Parece, por ahí voy a revisarlo. Gracias. Ok, gracias por el comentario. Ok, pues bueno, nos quedan más un par de minutos. Entonces, para quien va a llevar a cabo las tareas de los módulos, les pedía que tienen todavía una semana para completarlas, para escribirse, para lo demás, ir cargando sus comentarios, leyendo, ver los videos y demás, para que la próxima semana ya empecemos con el módulo 4, que es respuesta a una presentación, que es básicamente como el editor asigna a un editor de sección el artículo y cómo le hacen saber llegar al autor que ya está, vamos pasando la siguiente etapa, ¿no? Entonces, no sé si tengan algún comentario o quieran que veamos algo rápidamente antes de terminar. Ah, por mi parte todo está muy bien, muchísimas gracias. Ok, gracias, Humberto, Gregorio. No, bien de mi parte también. Va a ser, entonces igual el mismo día, digamos, en definitiva, va a ser los viernes a la misma hora, ¿cierto? Sí. Ya. Consuelo o Gregorio, no sé si tengan algún comentario. Ok, Consuelo, gracias. Bueno, pues de todos modos, este, ya tenemos registrados sus correos en el momento que se inscribió, vamos, la sesión se está grabando y se les va a hacer llegar para que quien ya entra un poquito después y de verdad la puedan consultar, si tienen alguna duda, de cualquier forma, pues estamos aquí al pendiente por lo que se les ofrezca. La última preguntita, para dentro de ocho días nos mandan también el link para entrar a la sesión. Sí, tienen que volverse a inscribir, este, como lo hicieron esta vez y ya se les hace llegar el link y todo. Volver a inscribirnos. No, 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 inscribir, por lo menos a mí me llegó la el correo con el link al, a la, a la reunión. Ah, pero no cargaban previamente un formulario de inscripción ni nada. O sea, en el formulario solamente es de PKP en el cual uno se iba a certificar, digamos. Quizás de ahí tomó los datos. Sí, tomó este, se los va a hacer llegar el link. Pero ideal sería que necesitamos el correo con el link para la reunión porque si no quedaríamos como en el éter ahí, medio perdido. ¿En qué instancia entrar a tu curso? Ajá, sí, se los va a hacer llegar, así como esta vez que fue mi compañera, bueno, de mi compañera Nidia, que se los hizo llegar. ¿Se los va a volver a llegar? Sí, por favor. Ah, bueno, entonces Nidia lo manda, listo, perfecto. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias, sí. Perfecto, gracias. Ok, pues entonces, este, por el día de hoy me despido. Cualquier cosa, duda, no pueden hacerme saber. Y, este, y pues que tengan un buen fin de semana. Igualmente, igualmente. Ya, muchas gracias, igualmente. Gracias, que estén muy bien, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.